¡Hola chicas! Espero que se encuentren bien. Este maquillaje que hoy les voy a mostrar a hacer es un maquillaje que hice inspirado en Angelina Jolie. Este maquillaje ella lo utilizó para una alfombra roja. Lo hice así como un tipo ahumado, como pueden ver. Y bueno, pues realmente es muy fácil de hacer este maquillaje. El truque está en aplicar pestaña postiza para que ayude muchísimo al look. No es nada complicado hacerlo. Y bueno, si quieres crear este look te invito a que te quedes a ver mi video. Vamos a comenzar chicas y es importante que para este maquillaje como vamos a utilizar tonos negros no apliquemos nuestra base de maquillaje. Ahorita yo no traigo nada. Vamos a aplicar nuestro primer. Yo estoy utilizando este de Bisú. Como base voy a aplicar esta sombra vainilla que también es de Bisú. Voy a hacerlo con una brocha plana que tenga las cerdas muy muy grandes para cubrir muy rápido. Esto me va a ayudar ahorita a unificar, pero también va a crear una base para poder difuminar después los colores, ya que son tonos oscuros. Voy a tomar este tono café que es claro. Este es mi cuarteto de Bisú número 12. Con una brocha gordita y de pelos sueltos. Lo que voy a hacer es no marcar exactamente lo que sería mi cuenca, sino voy a marcar digamos como que esta zona para que después los colores se difuminen bien y se cree un degradé bonito. Ahora voy a tomar este lápiz negro, es de Max Factor, es un col. Es un negro súper intenso. El tono 020 black. Aquí te recomiendo que utilices un lápiz cremosito para que puedas difuminarlo. Vamos a hacer una línea pegadita a las pestañas, no importa que te quede gruesa o muy delgada, no tiene que quedarte perfecta. Vamos a marcar la línea de agua. Quiero que toda la base de las pestañas quede bien negra, muy intenso. Con una brocha sintética voy a difuminar un poco. Voy a tomar una sombra negra, es el tono obsidiana de Bisú. Y ahora vamos a sellar el lápiz. Únicamente es en la esquina del ojo y tampoco voy a aplicar mucha cantidad. Igual con mi brocha sintética voy a difuminar. Del cuarteto número 12 voy a tomar este tono de chocolate muy oscuro y también un poco de este tono. Vamos a ir tomando poca cantidad. Vamos a aplicar también aquí pegado a la base de las pestañas. Tomo mi brocha sintética y difumino un poco. Para la línea de agua voy a aplicar este lápiz de Hadara, que es en el tono 24 beige. Vamos a utilizar este cuarteto de Revlon. Únicamente vamos a utilizar este tono y este lo vamos a aplicar en esta parte donde casi no aplicamos sombra. Un poco en la parte de abajo también. Tomo mi brocha y difuminamos un poco. Limimos estos tonos. Para limpiar la ceja únicamente voy a tomar un corrector claro y una brocha sintética. Y vamos a limpiar debajo. La parte importante de este look es aplicar una pestaña postiza, ya que ella trae una bastante marcada. Pueden ver aquí, yo ya la apliqué. Ahorita ya podemos pasar a maquillar nuestro rostro y a corregir la ojera. Entonces voy a hacer eso y regreso. Ya hemos terminado. Ahorita lo que yo hice fue aplicar mi base de maquillaje, correcciones, perfilado de rostro y también apliqué labial. En esta ocasión apliqué un labial y un gloss. Apliqué este de City Color que es de la línea Pimate. Este es en el tono M16 que es Break. Y el gloss es de Hadara París. Este es en el tono 60 o 09 pero es un tono así rosita. Es muy bonito. Ya que ella en la foto traía un gloss pero traía perfilados los labios entonces decidí hacerlo así. Y bueno yo espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Que se animen a hacerlo. Y bueno muchas gracias por ver mis videos. No olviden que mis redes sociales siempre se las estoy dejando aquí en la parte de abajo para que me sigan por ahí y estemos en contacto también. Así que gracias por ver este video. Yo los veo en otro. Nos vemos. Bye. Bye.